Gracias. Sí, una réplica porque estamos discutiendo dos visiones conceptuales directamente. Yo me refería a Diana, Diana se refirió a mí. Creo que no me he explicado. Nunca jamás pretendería que no se invierta en estudios, pero los estudios se hacen con un fin. Lo que yo pienso es que si hay un marco normativo y ampliar el tema del objeto social es una decisión política que estamos tomando nosotros. Al ampliar el marco normativo, inmediatamente, necesariamente, se tienen que hacer los estudios para ver en qué negocio nos vamos a meter. Pero imagínense nosotros para votar el marco normativo, o sea, ampliar el objeto social, hacer unos estudios sobre hipotéticas, desarrollos o inversiones que vamos a hacer sin realmente tener la base. Con eso digo, es que ampliar el objeto social es el primer paso para comenzar a desarrollar. Con soporte, claro, así funcionan las empresas. Con soporte, hermano, se aprueba. Diana, yo no te interrumpí, por favor, por favor, por favor. Sí, no perdamos la compostura, te lo pido, pues. No, yo estoy tranquila. Bueno, entonces no me interrumpas, por favor. Entonces, son dos visiones, Diana. Yo siento que, y no se puede enviar un mensaje errático, porque pareciera que al aprobar y ampliar el objeto social estamos haciendo que en Cali incurren gastos, lo cual no, a la gente le tiene que quedar total.